Saludos. Como parte del curso de evaluación del aprendizaje, la prueba es una de las partes más importantes que nosotros debemos de trabajar. Por eso su construcción y sus características tienen que ser únicas. Nuestro objetivo en esta sección, vamos a comprender cuál es el uso de la planilla de especificaciones para construir nuestra prueba. Vamos a elaborar la planilla de especificaciones y vamos a aplicar los principios y las cualidades básicas para construir una buena prueba. La planilla de especificaciones nos va a ayudar grandemente porque nos va a ayudar a determinar la cantidad de ítems o preguntas que va a tener la prueba. También vamos a distribuir las preguntas de acuerdo a los niveles de conocimiento y vamos a establecer un balance entre la distribución del tiempo y los temas que hemos discutido en clase. Un ejemplo de la planilla de especificaciones es este que tenemos aquí. Debe incluir la unidad, la materia, el grado. Tiene una columna donde usted va a poner las destrezas que se cubrieron en esa unidad. Los días que usted utilizó para discutir cada una de esas destrezas. Vamos a ver que tenemos una columna que es la cantidad de ítems que debemos hacer. Eso va a salir de acuerdo a los ítems que nosotros queremos poner en la prueba. El porciento que le vamos a dedicar a cada uno de esos temas. La distribución de los temas, que no es otra cosa, de los ítems, perdón, que en este caso son el tipo de pregunta que vamos a hacer. Y eso va a ir de acuerdo a los niveles de conocimiento y de pensamiento de norma web. Y el punto de ejecución mínima que debe hacer el estudiante para poder dominar esa prueba. Vamos entonces a lo que es la construcción de la planilla de especificaciones. Vamos a seguir los siete pasos para hacer una buena distribución. El primer paso es vamos a determinar la cantidad de ejercicios que vamos a incluir en la prueba. En el caso mío, yo escogí 35 ítems o ejercicio o pregunta. El paso número dos, vamos a indicar el tiempo que le dedicó al tema o a la destreza. En ejemplo, pues la primera destreza que yo cubrí, pues fueron tres días. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el tiempo que se le dedicó a la unidad completa, el material, todo el tiempo, todo lo que usted quiso cubrir de ese material, esa unidad, pues lo vamos a sumar cada una de esas destrezas y vamos a tener el total de días. En el ejemplo mío, todos los días suman 14 días. Ahora, en el paso número cuatro, vamos a realizar la división entre los días dedicados al tema y a los días dedicados a la unidad. Esto quiere decir que si en el primer tema yo le dediqué tres días, entonces lo tengo que dividir entre 14, que fue el dedicado a la unidad completa. Y eso me da entonces un número decimal que sería de 0.214. ¿Qué voy a hacer con ese número? Pues en el paso número cinco, ahora lo voy a multiplicar por la cantidad de ítems que yo quiero. En este caso, 0.214 lo voy a multiplicar por 35 ítems o preguntas. Eso es igual a 7.45. ¿Qué sucede? Que yo no puedo hacer 7.45 preguntas o ítems. Pues lo que tengo que hacer es redondeo al letero más próximo. Pueden ser siete preguntas o pueden ser ocho. En este caso, yo escogí ocho preguntas para cubrir la destreza. Ahora, para dejar establecido qué porciento hacen esas ocho preguntas que yo voy a escoger, cojo esas ocho preguntas, lo voy a dividir entre los 35 totales de preguntas que va a tener la prueba, lo multiplico por 100, y eso me da entonces que voy a tener un 23% de ese tema que se discutió y es lo que va a incluir el examen. Aquí ya se está anotando que estamos haciendo una buena distribución. Entonces, el paso número 7, vamos a identificar el tipo de pregunta que queremos incluir en el examen. Y esto va a depender según el nivel de conocimiento. Acuérdense que aquí se discutió lo que es el llenablanco, el cientifalso, el define, la selección múltiple, el ensayo. Tenemos el pareo de menciones, identifique, pregunta corta, pregunta abierta. Tenemos subraya y circule, resuelva, circule y grafica, entre muchos otros que tenemos. Aquí ahora les voy a presentar lo que es una planilla de especificaciones en el área de matemáticas. Si usted nota, las destrezas que están en la columna de la mano izquierda, aparecen determinar el perímetro de la figura bidimensional. Se le dedicó tres días, al próximo determinar el área de la figura bidimensional, se le dedicaron cuatro días. Se aplicó entonces el teorema de Pitágoras, se le dedicaron cinco días, y entonces determinamos el volumen, que se dedicaron dos. Cada uno de los temas, si usted nota, son cuatro temas, se dedicaron los días que están pegados a mano derecha, y el total de días se suman en edad 14. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué cantidad de ítems. Como dice, utilicé el primero de ejemplo, pues de los tres días que se dedicaron, al total de 14, nos dieron entonces ocho ítems, y así sucesivamente, 23%. Ahora quiero que vean la columna de distribución de los ítems. Yo cogí cuatro selecciones múltiples, pues son ocho preguntas, y cuatro ejercicios abiertos. Y ahí entonces tenemos que el nivel de conocimiento, el de la selección múltiple, es parte del procesamiento, y las preguntas abiertas son parte del nivel estratégico. ¿Cuánto sería el punto de ejecución mínimo que debe tener el estudiante? Pues esto hay que calcularlo. Pues si tenemos ahí, de ocho preguntas, ¿cuánto sería para sacar 70 o más? Entonces, en este caso, se revela que el estudiante tiene que sacar un mínimo de seis preguntas buenas para poder pasar con 70 o más, o dominarle, en este caso, dominarle la destreza. Ahora, vamos a practicar y vamos a crear una planilla de especificaciones. ¿Ok? Aquí entonces le voy a dejar con la planilla en blanco, usted coja el área de su especialidad, porque sabemos que en este curso, pues, tenemos de distintos departamentos y de distintas especialidades para que ustedes crean su planilla de especificación. Gracias. 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 Gracias.